La unión hace la fuerza y los artesanos piden que se protejan sus productos. Calzado, cerámica, cuchillos, espadas, encajes, muebles o damasquinado. Una larga lista de accesorios hechos a mano y que difícilmente se pueden disociar de la zona en la que se elaboran. Es como dijéramos una denominación de origen, entonces hay que tener cuidado con las copias ilegales. Y sobre todo cogeremos un reconocimiento de un buen hacer. Más protección para los productos pero también más garantía para el consumidor, sobre todo ante la fuerte competencia y las numerosas falsificaciones de mercados como el chino. Por eso hoy los artesanos de Castilla-La Mancha han buscado el apoyo de las Cortes a través de una proposición. El 8 de abril firmarán un manifiesto en Albacete. Nuestra misión ahora es animar al mayor número de artesanos pero que no son únicamente los que se van a beneficiar de estas indicaciones geográficas. Será el conjunto de la artesanía de nuestra región la que al final acabe beneficiándose. Además de los artesanos de la región, los de Murcia y Andalucía también están empeñados en sumar todos los apoyos posibles para crear estas indicaciones protegidas. El Parlamento Europeo ya dio su visto bueno el pasado octubre y ahora debe aprobarlo la comisión, algo que los artesanos esperan que se produzca cuanto antes.